Música Ahora van los niños bien alegres Vamos a verlos Música 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 a los caballitos mira la niña como se mira ahí en el caballo a la niña gris vamos a subir a los caballitos no hombre yo me quería subir a aquella se va a subir hay una gran cola que hay que hacer yo ya paro ahorita va a empezar pero esperemos que pase la trabazón ahorita no pues no se ha funcionado no no está dándole ahorita ahorita Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info 7, 9, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20. ¿Cuántos salieron? Este es el finelyo de salsa de bala. Por-, ¿Cuántos salieron? Cuatro, se fueron? Para radiarse, pertenece. mega chingada, Bien, bien preparado, lo están dejando, miren, no es lo que la ves, empines. El otro está echando. El otro está echando. Cuánto es? Un dólar. Me ha agarrado. Espérame, te lo agarramos. Vaya, vaya. Vaya. Vaya, vaya. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 gran gentillo imagínate el día que vino el día que vino Nayib el día que vino Nayib con todos los poderes 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video